Estos niños disfrutan haciendo acrobacias, equilibrios, marabares, juegos de interpretación. Es uno de los cinco grupos que acuden una vez al mes a las clases de circo en las instalaciones de la compañía Tiritirantes de Burgos, en el polígono de Villayuda. A petición de los padres, Marta comenzó con las clases hace tres años. Estoy en la compañía Tiritirantes, esto es escenografía de la compañía Tiritirantes. Y estudié en la escuela de circo de Barcelona, así que volví a Burgos, formamos la compañía, empezamos a actuar, hemos hecho diferentes formatos y lo de las clases ha ido surgiendo. La verdad es que no ha sido algo que yo haya previsto dedicarme a ello. Lo que pasa es que de ir dando clases ha sido algo con lo que me doy cuenta que disfruto mucho, que disfrutan mucho los niños y que se crea una magia con ellos. Defiende y practica una metodología creativa, enfocada de una forma lúdica, sin dinámicas estrictas. Funciona, funciona, porque los subgrupos que llevan años vinieron, pues como cualquier niño o niña que algo no sabe hacer, pues no, no, le tiene miedo, le cuesta subirse, le cuesta colgarse, igual no se sienten seguros de su fuerza. Y en un tiempo, sin haberles obligado a prueba este ejercicio, prueba esto o tal, simplemente con juegos, ahora vamos, casi montan las clases ellos. Dentro del circo hay un gran abanico de actividades y posibilidades. Mi especialidad es acrobacias aéreas, pues eso es algo que siempre entra en las clases, ¿no? Siempre hay tela, siempre hay hamacas, siempre hay trapecios, cuerdas, espalderas donde subirse, siempre hay cosas donde colgarse. Entonces, esta habilidad casi la practican todos. También hay acrobacía para el suelo, hay equilibrios, hay malabares, jugamos a juegos, ¿no?, de espejo, de interpretar. Cada uno de estos mini artistas circenses desarrollan las habilidades que más les gustan. Marta, cuando no sabíamos subirnos a la bola esta, nos ayudaba agarrándonos, nos daba la mano para conseguir el equilibrio. Y cuando conseguíamos el equilibrio nos soltaba, intentábamos ir solos. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Pues las volteretas. ¿Cuántas haces del tirón? Pues podría hacer diez. La tela, porque me gusta subirme en ella y me gustan las alturas y hago volteretas ahí y es lo que más me gusta de todo. Solo necesitan ropa cómoda y ganas de superarse, pero siempre jugando. Que me gusta estar con mis amigos y me gusta estar aquí. Pues divertirme y hacer cosas en grupo y convivir con los demás. Divertirme, pasar tiempo con mis amigos. El circo es sobre todo la libertad de expresión del cuerpo a través de los movimientos y también de las emociones. Con cualquier forma que a ti te salga, ¿no? Con la emoción. Es muy emocional también, ¿no? Con los peques me gusta hacer este juego de palabras de... Hacemos circomotricidad muchas veces, ¿no? La psicomotricidad ahora busca esa rama de lo emocional y, bueno, con el circo esto se puede unir. Será en junio cuando demuestren todas sus habilidades ante el público en una gala de final de curso. Quien igual se siente con menos energía para hacer un número, pues hace, presenta y se luce también presentando o hace de acompañamiento de otros ejercicios. Todo el mundo puede hacer algo. Pequeños que dejan atrás su timidez para demostrar todas sus habilidades.